A ver, hmmm, esta partida está comenzada hace 3 minutos, lo que pasa es que soy un poco subnormal Y no me di cuenta que no estaba grabando, que sí, que a ver, que solamente esto le he pasado desde el 28 Pero no pasa nada, el punto es que no me ha matado a ninguno de hecho De hecho hemos comenzado con poca gente, estamos con un test de un poco un poco raro, lo sé I know it, pero ya que lo tengo por aquí puesto, pues bien, me olvido a quitarme, ¿no? Y no pasa nada, de hecho no se ve feo, aparte se ve súper, yo que sé, casi igual al test de un poco normal Solamente que las estrellitas estas de los huevos no me salen en el test pack normal, punto Es que, hmmm, tenemos, hay que hacer esto, pollos, ¿y por qué me salen pollos marrones? Estos son los pollos normales, no, maldición, estos son los pollos normales, los otros no, tengo fuerza todavía Tengo 24 segundos de fuerza, pues debería aprovecharlo, al menos en un principio Eh, acá hay cositas, me gustaría también comida, ahora que lo pienso Hmmmm, al principio el video va a ser más corto de lo que pensaba, esto me está por morir, ¿no? Si le da un espadazo con fuerza, aparte siempre tienes fuerza, yo no sé por qué no se lo tomo Quedamos solamente un tipo y yo, yo por si caso me voy a tomar eso, porque algo me dice que este hombre va a querer venir a atacarme Yo por si caso me voy a tomar un poco de pollo, para que la muerte del pollo no haya sido en vano ¿Dónde es el cabrón este? Ojalá que no esté escondido, me dice GG el hombre este Bueno, GG parece compañero también, y se ha ido, al final es buena gente Los que se van sin decir GG, una de dos, o se han molestado, o son como yo que a veces se olvidan, da igual A ver, mmmmm, eso o no saben que se puede decir GG, aunque a este punto, que no sepas que se puede decir GG Y al final de una partida, pues, yo no sé muy bien de qué vas tú, da igual, vamos a ir por aquí Hmmmm... ¡No, no, no! Digo que tengo regeneración, mira Joel, creo que si estoy desnudo, bueno, tengo un peto, ¿no? Creo que estoy casi desnudo y me meto en la lava, prácticamente muero, pero es bueno que tengo la regeneración esa de los huevos Y ya, vamos a ver dónde está este hombre, vamos a preguntarle, ¿dónde estás listo? Yo ahí con la cara de dos puntos V que nunca puede faltar, esto todavía ha faltado, ¿no? De hecho no tengo más comida, eh Al final voy a terminar aquí, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, está invisible, subnormal, cree que nadie lo ha visto Pero si tengo fuerza 2, subnormal, es tonto, ¿no? Ha venido aquí con armadura e invisible, yo no sé muy bien si es que a este hombre le han golpeado demasiado de pequeño o no Pero esto no se hace Eh, me atacó con Vegetta Gamer, maldición, estaba ahí hace un rato, no sé, maldición, da igual Mi team es Vegetta Gamer, no pasa, de hecho ahí lo pueden ver en el tabulador Hmmmm, vamos a ver si Vegetta Gamer sabe un poco de lo que vendría siendo esto de jugar... Me está saludando encima el listo este A mí no me sale, ¿tú sabes lo que hay que pagar para saludarme? No me anota el creído, ¿sabes? El que tiene ego El que, el que le dan agua, maldición Ah, estoy seguro que aquí dentro hay... ¡Eh! Tengo un pico de Iron No me diga, pues sí, de aquí le puedo sacar el diamante Este, que no está, hombre, no me vea Porque quizá va a querer una espada de diamante Y yo no tengo aquí, eh... Material para darle, aunque tengo para hacer dos espadas Pero si sabes a lo que me refiero, ¿no? Aparte de que, a ver, con un poco más de diamante ya me hago aquí una armadura Así que mejor la guardo ¡Eh! Más Iron, genial Esto me empieza a gustar Tu vestida gamer, déjame... Bueno, esto te lo dejo, creo, eh... Esto te lo dejo un momento A no ser que me des un poco el peto A mí, genial Pues gracias, compañero Este es un buen team Este sí es un buen team De hecho, voy a agarrar esto Y me voy a llevar un poco lo que vendría siendo... La comida Y... Ya estoy, creo, eh... A ver, que tenemos cositas buenas en principio Aquí... Como esto debería ser, de hecho Un casco y unas botas Los pantalones ya me los haré en otro momento Aparte de que la hoja... Ah, pues no, de hecho estoy con otra... Estoy en plan rapero lied hoy Con lo que la hoja no me... No me va muy bien Mmm... Espera Mmm... No puedo decir esto Toma Eh... Quiero darle una... Una espada diamante al final, eh... Me ha sabido tocar el bobo, el hombre este Con lo que... Con lo que le voy a dar una espada diamante al final A ver, quiero que me salgan a dos jodidas espadas diamantes ¿Qué pasa? A ver... Este hombre está esperando, eh... Le he dicho toma y... Se ha quedado Quédate aquí A ver, ahora sí Ahí está, sí está Toma, espada diamante Ahí está, listo, ahí está Espada diamante, ¿no? Se la ha quedado viendo ahí en plan de... No me lo creo, ya está A ver, a ver... En... En el fondo es mi team, el compañero este Hmm... Deberíamos ir al centro, compañero team Compañero team De hecho tengo dos bloques Como tú no tengas bloques Pero... Ahora te caes... Ah, no, pensé que te iba a sacar como se caí, ¿eh? Creo que no hubiera confiado en un team en la vida Ah, ¿esto hombre ha entrado aquí o qué? Creo que sí, ¿no? Yo no sé muy bien a dónde ir Es decir, sé que tengo que ir al medio Pero no sé Tengo que sacar bloques primero, eh Mmm... Este hombre es un poco tonto Porque no... Tampoco no tiene bloques Y creo que no tiene pensado ir al centro Por si no Ya lo hubiera visto sacando bloques A no ser que quiere que yo haga todo Eso no me gusta mucho A ver, con permiso De hecho, no está aquí ni siquiera Igual se ha ido al centro, pues no No se ha ido al centro, da igual Yo voy a sacar bloques aquí Da igual Mmm... ¿Cuántos quedan, por cierto? Quedamos casi todos, eh Nadie ha muerto al principio, no al principio Mmm... Pues ir para allá De hecho, hay gente que está yendo ahora mismo No tengo nada para atirarles, maldición Como alguien tenga un arco o algo Nos quedamos por aquí, ¿sí? Porque esto de aquí Me empieza a tocar un poco la nariz Aparte de que estamos en team En realidad, prefiero jugar de solitario Pero es que el solitario se tarda un huevo en... En reinarse Avance subnormal Y tocarse con la espada de diá... Cuidado, me... Se demora media hora para escribir Cuidado Y encima tiene la espada de piedra en la mano, ¿sabes? Cuando deberías tenerla de diamante Mmm... A ver, tengo una idea Esto lo hago en el Egg Wars mucho En el Egg Wars Esto de aquí me sirve Yo voy por aquí De hecho, el Vegetta Gamer no va a poder venir, creo, eh A no ser... Que haga así Más de primero a este Después a este de aquí Este es un normal Que me caigo, que me caigo, que me caigo Este hombre me va a poner lava, lo sé Pues mira, me la he hecho bien ahí, eh Pero este hombre también va a morir A no ser que tenga poción de fuerza, me mata Tú también vas a morir A no ser que tenga otro cubo de lava Genial, a ver... Primera, ponte la armadura De hecho tengo toda la armadura ¿Cómo me mate? ¿Cómo me mate? Medio corazón, please Medio corazón, dime que me cae Medio corazón, please Dime que... Uh... Este es... Este... Este desfogamientos Esa era un poco mas... ¿Te imaginas que alguien me venga va a tocar ahora? No no, no, no lo hablas por si acaso ¿De repente toca algo Explosivo? ...ёр 46 no Pues no me apetece ahora mismo que ha venga nadie, eh mmm... Mmm... Maldición Es que... ¡Eh-SDAMANTE! Esto me interesa Es verdad que tengo diamante aquí De hecho ¿Te lo he dicho? ¿Te lo he dicho? Que si no lo usaba para Vegetta Ya a lo mejor lo tenía para mí Lo está matando Vegetta Subnormal Vegetta Subnormal de dos huevos Casi me tiro yo con él A ver, da igual Necesito una manzana, no una manzana, no una mesa de crafteo Toma comida Igual no tiene comida, ah, pues sí, de hecho este hombre se hizo Punk, ¿no? Al final me está sirviendo hacer team con este hombre Aparte que este hombre no tiene armadura ni nada Toma esto, toma Toma A ver, que se agarre un poco más de armadura Al final, si me va a ayudar, mejor que esté armado Y así puede ser un obstáculo más grande Para estos cabrones, solamente tengo A ver, tengo un nuevo, voy a serme un peto, eh, no es por nada Tengo aquí, un peto de diamante Un peto de diamante y unos pantalones Están cabrones, de hecho en este servidor, digo En este mapa, es de los pocos que se puede Hacer full diamante Más rápido, más simple Más que en las otras, en las otras que tenés suerte Aquí solamente tienes que tener un pico de aire Y buscar el jodido diamante ¿Dónde está mi team? Se la juega un poco para allá, ¿no? Pues invisible, invisible no está No, 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 ¿qué dices? ¿Qué dices? Esto de aquí le va a salir ¿Vas? Puta Argentina Gamer, tienes que andar A ver, era para, era para Si hubiera sabido que me hubiera caído así Mira, es que encima él lo ha matado Es súper reprobazo, maldición Y yo que le tenía subestimado Ahora que lo piden, solo para dejarle la armadura de diamante a él, eh No sabía que mi interés me iba a tralear de esta manera Maldición Como gana este hombre A ver, tienes que ganar cabrones De hecho, hay un pato gallina ahí ¿Dónde está el pato gallina? Aquí está ¡Au! Tienes que ganar, puto pato, puto Y encima está con su team Es que esto, yo lo veo un poco verde para Vegetta, eh Esta Vegetta Gamer contra dos teams De dos Vegetta Gamer la tiene súper difícil, te lo digo ya Pero, no pasa nada ¿Por qué? Porque yo, a menos se le ha demostrado que está cabrón Que puede defenderse en este mundo de minicraccianos, de rudos y de teams Así que vamos a ver qué tal lo hace Vegetta Se toma una poción, eh, ojito Esta es la vista de Vegetta, hay que la sepan Vegetta Gamer Cuidado, cuidado, cuidado Eres un normal Vegetta de los Te han envenenado Retrasado Maldición Mi team tenía que, ya la han matado Ah, no, es verdad que tiene fuerza dos, es verdad Cuidado con él Que lo revinta Que ha matado a una de un team Ojito, ojito que se va a enfrentar a los dos teams de dos Como los llega a matar Vegetta de los huevos Aunque ya tiene veneno Ya tiene muchísima, muy poca vida, creo Corre, 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 maldición, corre, corre Uno, un verdadero guerrero sabe cuándo ir Y esta vez tienes que Ya te ha matado, eres un normal Vegetta de los huevos Yo confío en ti Que te den más, que tú también eres un jodido ¿Cómo vas a venir a Vegetta Gamer a matarle, cabrón? Cabrón, ya estuvo ¡Suscrному! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.